Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo por ti, tú por mí 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 Póngalo brillete Mami Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos igual para ir a machete Y mira, bang, bang Si con nosotros te entremete No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Contigo para tocar número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Que me ponga lo brillete Lo brillete Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto Porque tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto Pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí Póngalo brillete Y yo por ti, tú por mí ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente desvía Yo por ti por ahí me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en la esquina de esa son, sonaría Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Toca tu, te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí La Rosalía, mira ¿Quién lo diría? 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 Oh my love, oh my love Oh my love, oh my love Do you ever feel sorry for me again? Why you broke my heart and fucked my life again? You wanna hold my tears You wanna leave my fear You wanna hold my tears You wanna hold my tears You wanna leave my fear You wanna hold my tears But you're there, but you're there My memories lead me to those who care of us I wanna stay for care You wanna hold my tears You wanna hold my tears Oh my love, oh my love 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 Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras Vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey, dime, ¿qué esperas? Baby, te quiero pero afuera, eres alguien por dentro y otra por fuera, y ya no siento nada cuando te encueras, dame, dame banda, eh, en mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó, perdí, ya no siento nada, de nuestra serie ya no sale en temporada, así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team, pa' el carajo, nuestro aniversario y San Valentín, ya no hay más Christian Lu, ni los trajes en satín Sigue lo que está verde, eh, que tiene la culpa, es lo que te muerde, quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en to' lo que te pierdes, pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte, gracias a to' lo que me hiciste, eh, tú nunca me quisiste, eh, no sé por qué me hiciste No sé por qué me hiciste, eh, nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no No, 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 no Gracias.